El Mura Kumao Hills में बसा हुआ एक खुबसूरता शहर Almoda जाना जाता है इसकी खुबसूरती के लिए Himalayas के Panoramic Views के लिए यहाँ के Rich Cultural Heritage के लिए यहाँ के Unique Temples और यहाँ के Cuisine के लिए Hello guys, welcome back to my channel मेरा नाम है पूजा और आज मैं आई हूँ Almoda में तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Almoda कैसे आते है यहाँ रहने के लिए क्या options है खाने के लिए क्या options है और कौन-कौन से must visit places है तो यह सब जानने के लिए यह वीडियो एंटर जरूर दिखना और चैनल पर फर्स टाइम आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब के ज़रूर करना तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आलमोडा कैसे आते है आलमोडा का सबसे नियरबाय रेलवे स्टेशन है काट गोदाम और हालजवानी अगर आपको आलमोडा डायरेक्ली ट्रेन से आना है तो मुंबई और दिल्ली से डायरेक्ली ट्रेन आवेलेबल है काट गोदाम और हालजवानी तक वहाँ से आपको डायरेक्ली बसेस मिल जाएगे आलमोडा आने वाली No, no, entonces puedes ir a un taxi. Para vivir. Para vivir en el lugar, a lotales, asistentes, los haulsos, los homestays y hosteles. Muchas personas están en Casar Devi. Y yo también estoy en Casar Devi. Yo que estoy en Casar Devi, tu nombre es Traveler Heway. Yo primero la 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 la. Ah, sí, 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 sí. y aquí and sunsets, todos ellos son muy bonito y y esto es su common area, donde ustedes pueden ir a trabajar y pueden ir a trabajar, pueden ir a trabajar y aquí en la mañana, hay gente que hay y hay gente que hay y hay gente que hay y hay gente que hay 2 beds, 3 beds, rooms pero en las que no hay que no hay, yo también les voy a darles y yo Almoda y Qasar Devi Almoda y Qasar Devi Almoda y Qasar Devi Ahora me voy a explicar. yo 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 . . . que es el bheero mandir y en el bajeo es el shiuji que mandir mandir en dentro de la fotografía y videografía no hay shiu mandir que níche que side peor un pequeño cave donde se ha llegado en 1890s y aquí se viva vivekananda y aquí está 47 días y aquí está y aquí está para meditario entonces ahora voy a ti que ve que ve díkhané esto es el lugar donde se viva que es Kassar Devi, el otro es Machu Picchu en Peru y el otro es Stonehenge en Inglés. Van Allen Belt significa que el lugar de magnetic feel strong es. Es mismo lugar, el lugar de body y el mind se relaxe, fissful y el healing feel. Así que muchos de aquí vienen y ayer y ayer y meditación y ayer y ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you.